Maestro, muchos de aquí no conocen al maestro Vito Rivero, uno de los jinetes más importantes que hay en este planeta, gran reconeador figura del Toro en Portugal y qué gusto que estés con nosotros, siempre es bonito verte y siempre es bonito aprender de ti, maestro querido. Recibió su premio y reconocimiento a Fernando Blanco de los Forcados Mexicanos. Arturo Castro. Eduardo Ramos Patín. ¡Venga! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Casa, fe! ¡Casa, fe! ¡Casa, fe! ¡Casa, fe! Y reconocimiento muy grande a René Tirado Osuna. ¡Aplausos! Agradecer principalmente el esfuerzo de todos porque, como decimos los forcados, los toros no se pegan solos, se pegan en grupo. Y con el tiempo te das cuenta que los grupos van más allá de los ruedos, van más allá del tiempo y la amistad que nos ha unido. En 2014 nos hicieron favor de acompañar la primera vez que fuimos a pegar a Portugal. Pero este agradecimiento es para la familia Hernández Andrés, Jorge, tu papá, para los Hernández Garate, por todo el apoyo y la amistad que hemos hecho. Todo empezó como un juego y hoy en día esta amistad se ha solidificado. Te agradezco a nombre de todos los forcados en México que abra las puertas de tu rancho y que siempre has abierto las puertas de tu corazón. Que te hemos respetado y nos hemos respetado y esta amistad va para el largo. Tú lo escogiste, es todo tuyo y se queda aquí. Y que viva el toro bravo, señores.